Nosotros llevamos 4 o 5 años participando ya de la Expo Robótica de la Universidad Bio Bio. Hemos tenido muy buenos resultados, para los niños ha sido muy bueno también aprender aún más de robótica de lo que yo les puedo enseñar. Aprenden mucho acá con los otros colegios también, los otros colegas son muy buenos, es muy buena la participación. Para los alumnos también ha sido muy gratificante el hecho de trabajar con alumnos de la universidad que están estudiando ingeniería y que saben algunas cosas más de programación, de armado, de robots. Para ellos ha sido muy bueno. Yo creo que esta es una forma de poder vincular la escuela con el medio, colegios, universidades y por ende la facultad y finalmente nuestra universidad. Yo creo que esas son las instancias en que tenemos que hacer el acercamiento a quienes van a ser probablemente nuestros futuros estudiantes. Respecto a la competencia en sí, yo creo que la competencia en los colegios, tuvimos la participación de 32 colegios, en las cuales hubo una competencia muy reñida bajo ese punto de vista de éxito porque se logró el objetivo y con un entusiasmo muy grande de parte de estos jóvenes. Respecto a las universidades, también se ha cumplido con las expectativas, con la participación de seis universidades. Desde hace un tiempo me motiva demasiado la robótica y ahora estamos aprovechando todas las instancias que se nos brindan para participar en todas las experiencias que podamos, ya con el fin de adquirir conocimiento y poder disfrutar la robótica, como el hecho de trabajar con robots en el armado, la programación, resolviendo problemas en equipo. Entonces son cosas bonitas que se aprenden ahora y que después a futuro sirven mucho como bien en el ambiente laboral. Estoy muy orgulloso y agradecido de la universidad de que nos brinda esta instancia donde podemos desarrollar y trabajar con tecnología, que es algo bonito y que espero seguir haciéndolo muy bien y tuvimos la dicha, siguió reflejado el esfuerzo y el trabajo en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!